Hola, buenas tardes. Este es el canal de Torren, propiamente dicho. Ahí arriba, siguiendo el caudal, siguiendo el canal, se encuentra el pantano. El pantano que en tiempos recogía agua, y esa agua pasaba por ahí por la falda de enfrente. Bueno, ahora no, ahí eso está reformado. Y iba al centro de la ciudad de Torren, y daba riego y agua para beber. Yo voy a hacer este vídeo como recuerdo de mis primeros pasos, digamos, en pro de mi curación, que todavía no la he conseguido. Pero claro, no es lo mismo como estaba, como estoy. Se ha acentuado el dolor de rodilla, que estoy terminando de hacer las dos horas y cuarto. Pero yo paseaba por aquí, en aquel año casualmente había llovido, y pasaba una pequeña acequia por ahí abajo. Y yo me entretenía en el ruido de esa agua, que me fuera quitando, porque me fuera quitando los ruidos de mi cabeza. Pues yo trabajaba en la forra, donde había muchos ruidos. No en mi zona, en mi zona había ruidos bastantes, pero no ninguna comparación con otros lugares de la empresa, ¿no? Pero bueno, se habla de que con la música, si tú te pones unos cascos, no muy fuertes, claro, te pones unos cascos y escuchas música clásica, esa música va quitando los ruidos raros que tienes. Porque dicen que los ruidos no son malos en sí, sino porque no llevan una cadencia. Igual que yo les estoy hablando a vosotros de una cadencia, pues también los ruidos llevan una cadencia. Pero cuando se mezcla un ruido con otro, ya no hay cadencias, no hay. Entonces, esos ruidos se meten en la cabeza y luego viene lo que viene. Bueno, esto ha quedado, cuando reformaron esto, pues varios años posterior a cuando yo estuve, hacía esos paseos por ahí abajo y subía estas cuestas, las subía fácilmente, pero porque se podía subir, no por todas partes. Y ahora, pues, ha quedado esto y también un complejo industrial que aquí, pues había aquí muchos, pues ya eran solares, pero no había industria todavía. Ahora sí. Bueno, pero yo vuelvo a esto. Casualmente, una vez, cuando yo conocí esta zona, pero no aquí, sino arriba, donde está el pantano, pues llegué con mi señora en el coche por la vereda izquierda, según el sentido del agua, porque hay unos caminos allá arriba, y llegamos ya al final de ese camino y vimos cómo estaba el pantano lleno de agua y una cascada maravillosa. La grabé con un vídeo, como estoy haciendo ahora mismo, y luego la metí en un vídeo, en un... en una cinta, en un vídeo casé. Perdón, no llegué a ponerla. mi hijo me tocó aquella cinta y la borró por tanto la historia se acabó ahí ya no he podido enseñarlo a nadie porque tampoco ha vuelto a haber tanta agua me he puesto aquí porque las cañas son un símbolo para este pueblo porque de donde soy yo, Murcia se crían muchas cañas aquí como ven también aquellas cañas se exportaban aquí a Torren porque aquí está la la palmera bueno este señor me dirá como se llama la palmera que cien la de escobas como se llama la palmera donde hacían las escobas no lo sabe bueno entonces de aquí de Torren pues se sacaban muchas muchas escobas terminadas y de Murcia venían bueno yo un día vi que había toneladas y toneladas de cañas almacenadas para montarlas en un tren y posiblemente pues traerlas aquí o en un camión no lo sé me he enterado las escobillas se llaman escobillas de palmera bueno os dejo gracias un beso y un abrazo pues bueno repito me valió muy mucho esto porque me fue relajando yo ya había cambiado el chip había dejado de comer carne que comía mucha carne y ya comía más bien verdura y luego paseando y paseando por los lugares estos silenciosos donde no hay ni un solo ruido como ahora mismo pero paseaba por abajo por el fondo gracias